Música Queremos luz, queremos luz, queremos estudiar, queremos estudiar, queremos luz, queremos luz Jamás será vencido, queremos luz, queremos luz, queremos luz Sí, nuevamente porque el clamor de los niños y de las madres motiva a uno también a darles un apoyo y un respaldo Toda vez que nosotros también hemos sido pioneros de esta gestión por la electrificación en la ciudad de Dios Conocemos nuestra realidad, por tanto estamos en pie de lucha también apoyando al Club de Madres y sobre todo a los niños Nuevamente han mandado un oficio, una solicitud a el Ecloriente, esta vez cuál ha sido la respuesta? Bueno, el Club de Madres ha ingresado según tengo conocimiento un documento pidiendo una mesa de diálogo para el día de hoy Pero les ha sido negado por motivos que argumentan de que está en una época de cuarentena Y tiene que esperar todavía un tiempo más la población para que haya una mesa de diálogo Hasta los niños no pueden estudiar porque no tienen el alumbrado eléctrico No tienen alumbrado eléctrico, nosotros vinimos a conocer a Electro Oriente a través del área de proyectos en el mes de noviembre a diciembre del 2019 De que la población de Ciudad de Dios estaba prácticamente independizada de un producto privado Porque la población como usted puede ver la realidad es de extrema pobreza Y no puede aportar sumas altas que en ese tiempo por aquellos tiempos era como 1500 aproximadamente por vivienda o por familia Entonces el área de proyectos a raíz de eso buscó de repente una forma de querernos apoyar Y nos dijo que compremos y ubicemos o sembremos los postes de madera Y de esa manera para tratar de tener un medidor colectivo provisional Es así que en el mes de enero a raíz de esas conversaciones que hemos tenido con nuestra junta directiva en el área de proyectos En el mes de enero tenemos una conversación con el nuevo gerente Y el nuevo gerente dijo que él se va a pegar mucho a la norma y que no va a permitir que se maneje la electrificación de esa manera Sino con todo nuevo postes de concreto, materiales nuevos, todo nuevo Y todo lo que habíamos acordado con el área de proyectos se quedó en nada Entonces el área de proyectos, el electroriente conoce nuestra problemática Y sabemos que esta asociación no está para aportar a un proyecto privado Ya lo conoce y es más, hay muchos pobladores que ni siquiera están registrados en ese proyecto El día de hoy hemos tenido la visita de una service de electroriente Para tratarnos de decir que no hay plata en el estado para promover proyectos privadores Estamos en estado de emergencia El día de hoy recién me llaman para darnos respuesta al documento que habíamos ingresado el 17 de enero Cuántos meses después nosotros nos hemos acercado a dar su el documento pero respuesta no había Entonces ha pasado mucho tiempo para que nos den respuesta, lo vamos a evaluar Y como tenemos ya, el club de mares más que todo ha hecho ingresar un documento a Ocinermín Estamos en conversaciones con ellos también porque nosotros también estamos reforzando esta medida de lucha Señor, ¿cuánto tiempo más van a esperar? La verdad es... La verdad el tema pasa por el electroriente, más bien invocarle al gerente de que se ponga la mano en pecho Y dé una solución al pueblo Nosotros no podemos esperar más, los niños no pueden perder el año escolar ¿Usted va a continuar ese lucho? Estamos decididos, el club de mares nos los pide Bueno, ahí estaremos siempre, donde hay mujeres que no se rinden Hay hombres también que no se rinden y van a luchar hasta el final por los derechos que los niños merecen ¡Eso es! 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 ¡Eso es!